Buenos días, compañeros y compañeras. En primer lugar, nuestra seccional Anielo, Aguada, San Roque y Chihuidos quiere abrazar a la familia de nuestros compañeros Mariano y Nicolás y a la familia de nuestra compañera Mónica Jara. Hoy, a un mes de la explosión de la escuela número 144 de Aguada, San Roque que paradójicamente se encuentra en el corazón de Vaca Muerta donde arroja un saldo de dos muertos y días después el fallecimiento de nuestra compañera Mónica Jara, salimos a pedir justicia. Hoy, a un mes de la tragedia, no me puedo olvidar lo que sentí ese día al enterarme que una escuela de nuestra seccional, una escuela que se encuentra y lo repito, en el corazón de Vaca Muerta había explotado. La angustia, la impotencia, la tristeza, jamás me la voy a olvidar. Pero esa bronca y esa tristeza no me impidieron hacer lo que tenía que hacer, ocupar mi lugar, salir hacia el lugar con mis compañeros de Aten y tener que enfrentarme a esa situación que jamás pensé que iba a vivir, de ver una escuela explotada, una escuela donde pasé muchos momentos, donde conozco a cada maestro y a cada maestra que trabaja en ese lugar. Hoy, a un mes de esa tragedia, ratificamos el pedido de justicia. Hoy, a un mes, no puedo dejar de pensar en esa compañera que no alcancé a conocer. Hoy no puedo dejar de pensar en todo lo que tuve que ver ese día. Justicia completa por Mariano, por Nicolás y por Mónica. Nada más.